¿Qué es la vida de la mujer? La música ancestral que nosotros manejamos, se llama ancestral porque es la música que sale de la contemplación de los pueblos. Y como es música ancestral, se maneja a través de la percusión, porque pertenecemos al área del Caribe. Me fui a estudiar como en síntesis, para que tengan más o menos una idea, en síntesis yo me fui para Francia a estudiar en la Sorbona, porque tenía que mirar a ver qué era lo que estaba pasando con la música que nosotros estábamos manejando. Y por eso hemos venido y hemos viajado muchísimo, pero cuidando siempre el sentido de pertenencia de la música ancestral del área del Caribe, de los pueblos que existen en toda el área del Caribe de nuestra región, Colombia. Bueno, y eso es en síntesis lo que yo hago, pero con sentido de pertenencia y con la claridad y la verdad. Además, porque esta música no se tiene que anteponer a todos los ortilegios que existen en el arte en este momento. Ahorita me tocó irme a echarme colorete porque me dijeron, ¡ay no, usted tiene que echarse colorete! Y me fui a echarme el colorete, porque yo pienso que el arte no es el colorete, ni cómo esté vestida, sino todo lo que uno entrega con el corazón y con el sentido de pertenencia. Tengo, en este momento, yo comencé con cinco personas, no, éramos tres personas, con tres personas, después fueron cuatro, después llegaron las niñas que hicieron los coros porque las cantadoras son trece, pero resulta que yo no, pues yo sí tenía trece cantadoras y entonces, ¿de qué manera íbamos a hacer la propuesta? Entonces, bueno, vamos a poner una gaita porque eso es de nosotros, que no se escuchaba en ninguna parte. Yo le digo, pero si se está acabando la música de viento y mi abuelo tenía, era director de una banda, pues yo voy a poner aquí una trompeta porque con la trompeta prohibieron la música ancestral de nosotros a través de un bando que es el redoblante de la música de viento. Entonces, ahora le voy a poner todos esos instrumentos allí para que sepan que la música ancestral tiene sus raíces ahí bien fuertes. Sí, así mismo es. Se toca música con guitarras y el tiple, que es un instrumento colombiano, entonces también la tenemos dentro del grupo. Se hace música de gaita, que la gaita es un instrumento indígena, eso también lo tenemos dentro del grupo. Entonces, el grupo mezcla todo eso y hace una semblanza de una serie de ritmos. y formas musicales que se tocan en el área del Caribe. Entonces, el espectáculo inicia con forma tradicional y progresivamente vamos introduciendo los instrumentos y hasta formar un zaferoco bien bueno. Una amalgama. Para nosotros es importante la música como un centro, primero de identidad cultural, porque sin identidad cultural no sabemos quiénes somos, ni cuál es el propósito nuestro, o sea, por qué nacimos en México o en Argentina o en Chile o en Colombia. Y ahora hay mucha, mucha influencia de música extranjera en nuestros países. Por ejemplo, hace, la semana pasada escuché en la radio que de los 10 top comerciales, nueve son reggaetón y el primero es pop, ¿no? Y esa música pues no pertenece a nosotros. Nosotros estamos en un circuito que no es comercial, de hecho nosotros no, no, prácticamente no vendemos en el área comercial porque no estamos metidos en la radio nosotros. O sea, tú pones una radio comercial en Colombia y nuestra música no se... Gracias. 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 Gracias.